Mamá dice que lo primero es que ella coma. Ten, ponla en la silla y yo le doy de comer. ¡Abre ese hangar, Lili! Aquí viene el avioncito. Bueno, hubo turbulencia. Déjame, yo lo haré. Parece que Lili no quiere comer. Solo es un bebé, Clyde. La haremos comer. Digo, ¿qué tan difícil puede ser? Oye, leí en un libro de comida para niños que si le muestras al bebé que te gusta la comida, también le gustará. ¿Por qué leíste un libro de bebé? Esperaba ver a mi terapeuta. Su sala de espera tiene una gran selección de libros. Pues hay que intentar. ¡Qué sabroso! Y pollo con salsa. ¿No suena rico? ¡Mmm, qué sabroso! Lincoln, ¿por qué tiene un perro en etiqueta? ¡Aaah! ¡Tréjate! Eso fue desagradable. Pero al menos no estoy limpiando popó de gatos con la tía. Hablando de... popó. No puede ser tan malo. He visto a mamá hacerlo mil veces. ¡Háblame! ¡Háblame! ¡Mi vida pasó frente a mis ojos! ¡Lo intentaré! ¡Leí al respecto de esto en Upsi! ¡Mi bebé se hizo pupí! ¡Qué extraño! ¡Tu vida pasó frente a mis ojos! ¡Lo intentaré! ¡Leí al respecto de esto en Upsi! ¡Prácticamente es radioactivo! ¡Ah! ¿Dijiste radioactivo? ¡Qué bueno que a mi hermana le gusta la física nuclear! ¡Qué asco me tocó! ¡Qué asco! Bueno, eso dio asco. Cierto, pero al menos no toco los pies de la tía Ruth. ¡No pasa! ¡No hablemos más de esto! ¡Oh, oh! Creo que alguien quiere una siesta. Ahora no, Clyde. Se supone que la estamos cuidando. Ah, hablas de Lily. ¡Sí! ¡Sí! ¿Qué hacemos ahora? ¿Maratón de zombies? Walking Ned No, es mamá. No puede oír todo esto. ¡Ned! Hola, mamá. Hola, cariño. ¿Cómo va todo allá? Genial. Todo en orden. ¡Clyde! 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 ¿Qué pasó? ¡Clyde! Perdón, Lincoln. No puedo cerrar las llaves a tiempo. Voy por el trapeado. ¡Uf! ¡Qué día! Esto no salió como esperaba. Pero ¿sabes qué? ¡Yo gané! Porque no tuve que ir con tía Ruth. ¡Estrategia! Prega a tus padres de suscribirse a la YouTube de Toymation.